¡Hola, hola a todos mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, como podrán ver en el título de este video, hoy les traigo la reseña de un producto que me tiene enamorada, que yo lo vengo usando hace bastante, y tengo que decirles que es uno de mis favoritos, que no lo cambio por nada, que me ha mejorado muchísimo mi piel, la textura de mi piel, y eso me pone muy, pero muy contenta. Ya saben que todo lo que yo les comparto a ustedes es porque realmente me funcionan a mí, y bueno, les estoy hablando de este producto de la marca Cicatricue, que es una de mis marcas favoritas, muy, pero muy recomendadas en mi canal. Ya saben que tengo cremas, reseñas de cremas blanqueadoras, de productos que a mí me encantan, y siempre, siempre recomiendo esta marca. Bueno, este dice que es triple acción, Cicatricue, crema corporal, firmeza, piel visiblemente más firme en solo dos semanas. Después dice que contiene 400 mililitros, es una botellita bastante rendidora, a mi gusto, me encanta muchísimo. Como ven, es así el aplicador, tiene un rico aroma, y les voy a leer un poquito para que ustedes tengan una idea, si no la conocen todavía. Sé que hay muchas chicas que la conocen, y bueno, les voy a leer. Cicatricue, crema corporal, firmeza, mejora visiblemente la piel, corrigiendo la flacidez, efecto lifting en la piel, dejándola más firme y suave. Eso es lo que yo noto desde mi aplicación con esta crema, me ha dejado la piel muchísimo más firme, mucho más, no sé cómo explicarles, no está flácida en las partes que yo quiero tratar, la parte de la panza, acá del abdomen, de las piernas, de los glúteos también, y eso yo noto que me ha mejorado muchísimo esa parte. Bueno, después dice hidratación 24 horas. Con el paso del tiempo, la piel pierde firmeza, luciendo más flácida y menos elástica. La exclusiva fórmula de Cicatricue, crema corporal, firmeza, contiene ingredientes que colaboran. En el proceso de formación de colágeno, sus ingredientes otorgan hidratación prolongada y actúan reafirmando la piel, recuperando su tonicidad. O sea que me encanta este producto, se lo súper recomiendo, si están en busca de una crema que reafirme su piel, la textura de la piel, que le mejore su piel. Su uso frecuente reafirma y tonifica la piel, manteniéndola suave, saludable y humectada. Eso es lo que hago yo, mis amores, la uso siempre, y ahí ustedes van a empezar a notar los cambios en su piel. Después dice Cicatricue, cremas corporales, desarrollo, desarrolló un nuevo concepto de hidratación, combinando los tres tipos de hidratación. Bueno, les voy a leer un poquito el modo de uso. Bueno, dice, aplicar diariamente en todo el cuerpo, realizando un suave masaje en las zonas flácidas, como piernas, escote, abdomen y brazos. En esas zonas se la pueden aplicar o donde ustedes quieran. Yo me lo aplico en los glúteos también. Y acá dice, a ver, mis amores, repetir la aplicación las veces que sea necesario. O sea que se la pueden aplicar las veces que quieran, eso no hay ningún problema. Después dice, no aplicar sobre la piel lastimada o burlitada, en caso de reacción desfavorable suspenda su uso y mantener fuera del alcance de los niños. Bueno, eso es básicamente, ya lo sabemos todos. Acá dice, se comprobó clínicamente que el 100% de las mujeres evaluadas tuvieron visibles mejorías en la firmeza de la piel en dos semanas. O sea, mis amores, que les súper recomiendo este producto. Como podrán ver, es así, la chica tiene que estar, porque hay mucha Cicatricue, elijan esta que es firmeza. Esta es para la piel, para reafirmar la textura de su piel, para que se vea más firme, más saludable, como más... No sé cómo decirle, para que se le vea más bonita, no tan flácida. Este producto se volvió uno de mis favoritos. Estoy muy contenta. Y esta la estuve comprando en la farmacia. El precio no lo recuerdo, mis amores. Se los voy a dejar acá abajo en la cajita de información, si encuentro el precio. Pero no es cara, es económica. Y también tengo que decirles que los productos de Cicatricue siempre, siempre me han funcionado. Siempre me dejan contenta. Yo sé que hay chicas que no les funcionan, que están desconformes con estos productos. Pero la verdad que mi opinión personal, a mí me han funcionado todos los productos. Es una marca muy buena, estoy muy contenta. Cicatricue siempre es una de mis productos, es una de mis marcas favoritas, perdón. Y siempre se las voy a recomendar. Y encontré esta que yo estaba buscando. Fui a la farmacia y yo quería algo, no sé, que algo que sea para mi piel, que mejore la textura de mi piel. Y bueno, encontré este y yo dije que tengo que traerme esta crema, tengo que probarla. Ya hace bastante que la vengo probando, aproximadamente dos meses por ahí, que la vengo usando. Y tengo que decirles que me encantó, que me dejó muy, muy sorprendida, que es un producto bueno, que funciona. Por lo menos en mí me ha funcionado. Y bueno, yo les dije, les voy a compartir la reseña, mis amores, para que estén al tanto de esta crema que es de farmacia, que es económica. Y se las voy a compartir. Y bueno, nada, mis amores, hasta acá es el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva esta reseña de este producto, que se animen a probarlo. Me dejan acá en los comentarios si ya la conocen, si la han probado, si, no sé, lo que ustedes quieran, dudas que tengan por ahí, me lo dicen, me lo dejan acá abajo en los comentarios, que se los voy a responder. Y bueno, nada, hasta acá es el video de hoy. Les mando muchos, pero muchos besos y hasta un próximo video. Les mando muchos, pero muchos besos y hasta un próximo video. Les mando muchos, pero muchos besos y hasta un próximo video. Les mando muchos, pero muchos besos y hasta un próximo video. Les mando muchos, pero muchos besos y hasta un próximo video. Les mando muchos, pero muchos besos y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!